El deporte es parte de la formación integral de nuestros niños y jóvenes, ayuda a fortalecer no solo sus habilidades físicas sino también intelectuales y es una gran oportunidad para descubrir nuevos talentos sobre todo en el deporte rey. Mañana dimos inicio al primer campeonato, se refiere o están invitadas todas las academias de fútbol que han tenido espacio en estas vacaciones, las categorías son desde 5 años hasta 15 años. Las categorías son desde 5 años hasta 15 años. Promover el deporte, esto cierra el ciclo de nuestras vacaciones útiles y vamos a ver cuál es el resultado del trabajo realizado durante las vacaciones útiles al cotejar nuestros equipos de diferentes edades con otros equipos y de otras academias en Cajamarca. El fútbol, en esta actividad promovida por la municipalidad provincial participan todas las academias existentes en nuestra ciudad. Acá la finalidad es que nos hemos reunido seis colegas de diferentes academias con la idea de que sea un festival, confraternizar. Quizás no hay otras academias que quizás pensábamos invitar por el hecho de que queríamos ser una fiesta, no venir a ganar, no. Que todos se unan a este festival, tanto los padres de familia como los niños, como los profesores, como los asistentes técnicos, como árbitros, ser un solo grupo. Cabe resaltar que estas actividades deportivas se llevarán a cabo durante todo el año, por lo que se hizo una invitación a los padres de familia a inscribir a sus hijos en la Academia Deportiva Municipal. Invito a todos los padres de familia de Cajamarca para que inscriban a sus hijos e hijas en las diferentes salieres que se dan durante todo el año en la subgerencia de educación, recreación y deporte de nuestra municipalidad.